Se va a conocer también este video en la reunión que tuvo con este líder de los Ardillos que menciona que no se le ha tomado en cuenta para el tema de la estrategia de seguridad y que pues haya tenido que ver la manera en la que consigue incluso dinero. Eso es lo que ella justifica en esta reunión que de hecho se escucha en este video. ¿Qué es lo que observa en este sentido y si se les toma en cuenta a los alcaldes, alcaldesas para la estrategia de seguridad? Sí, a todos. Se atiende, se trabaja de manera coordinada. Mire, así como aquí, de lunes a viernes, nos reunimos, todo el gabinete de seguridad, de 6 a 7 de la mañana, así se reúne el gabinete de seguridad en cada uno de los estados. Del país. Y asisten las gobernadoras, los gobernadores, los comandantes de zona militar, en algunos casos de las regiones militares y navales, los fiscales, los secretarios de seguridad pública. Lo mismo que hacemos aquí. Entonces en esas mesas, lo mismo que hacemos nosotros, toman decisiones de manera conjunta. Entonces, sí hay una coordinación en los estados. También, 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 en general. Este, y en este caso, yo creo que es muy importante el apoyo de la gente. Yo les agradezco mucho a los gobernadores por su confianza. Y decirles de que vamos a seguir ayudando a la gente. ¿Es un asunto entonces de que se sientan un tanto abandonados por la federación y que por eso respondan a ese tipo de llamados? ¿Es más por miedo que por necesidad? Es que son procesos que vienen de tiempo atrás. El modus operandi de estas bandas inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces es falso lo que dice, bueno, lo que ella explicaba en esta reunión. Yo estoy tratando de explicar el fenómeno. Entonces se fueron empoderando los jefes de la delincuencia organizada. Y ahora las cosas han ido cambiando porque se está atendiendo a la gente. Y aun cuando todavía existen estas redes y estas bases de apoyo, ya muchos están recapacitando. ¿Y hubo acuerdos como tal, presidente, para ya retirar el bloqueo? ¿O sea, hubo algo específico en concreto? No, no, no se resolvió atender demandas sociales, pero no. O sea, el fondo no era ese. El fondo es el que se detuvo a dos personas y querían que se les liberara. A lo mejor la gente que fue no sabía y los movilizaron por otras razones. Pero de todas maneras, qué bueno que se llevó a un arreglo. Por eso hay que tener paciencia, presencia y prudencia. Las tres P como las tres C que se necesitan en política para los jóvenes. Cabeza, corazón y carácter.